La violencia del señor. Los datos son inaceptables. Absolutamente inaceptables y no voy a apuntar aquí sobre mí. Pero sí quiero decir tres cosas. Primero, faltan medios. Está muy muy cierto que aquí se hacen medios, y más medios, y de créditos. Los elementos de una se compren porque faltan muchos. Y ahora la sensación de que los únicos elementos, los elementos que se compren, son aquellos que le exigen a la gente, por ejemplo, cuando quiere montar un empleo con presencia en tres países, diga que no es, etc. No tan medios. Segundo, es inaceptable que no se preste la atención de ida también a las acciones contra niños graves. Es importante. Segundo, mi educación. Están muy bien las leyes. Y hay que hacer leyes, ya que no cumple la ley hay que meter en la cárcel y hay que excepcionarlo. Pero como en tantas y tantos recetas de la vida, prevenir es mejor que igual. La educación es capital para formar. Es capital para tener conocimientos, para saber matemáticas, para tener un buen espíritu emprendedor, lengua, geografía, lo que sea. Pero aquí se han convivado tantos responsables de algo que es muy importante, que son los valores. Y los valores no son las más eficaces. Un posible gobierno congelado las pensiones, por primera vez, forrando las pensiones y la política. Ahora hay una educa sexual, porque, las le das 20 veces, pero no hay más eficacia para tener algunas pensiones que pierden empleo. Porque las pensiones nos pagan los que están cotizando a la Seguridad Social y cuando se pierden 4 millones y media de empleos, hay 4 millones y media de personas que quieren cotizar a la Seguridad Social y no pueden. Y cuando el Partido Popular gobernó en España a tragaron a la PESIS a 2004, el número de pensiones afiliados a la Seguridad Social aumentó en 4 millones 600. Y cuando gobernó la PESIS aumentó en 200.000. Y en los años del Partido Popular por cada 6 nuevos cotizantes había un nuevo pensionista porque había gente de seguridad. Y en los años del PSOE por cada 3 nuevos pensionistas hay un cotizante. Bueno, pues esta es acá. Y por eso he empezado mi intervención diciendo que la prioridad, lo más importante, a lo que hay que dedicarse es a una cosa que este Gobierno no ha sabido hacer. Ni el señor Rodríguez Zapatero, ni los que le apoyan, como el señor Barrera, que son exactamente igual de responsables. Uno por llevar las normas y otro por apoyarlos con entusiasmo. Por tanto, ahora que no digan que el señor Rodríguez Zapatero no les gusta o que no vengan a por aquí como usted que venga, porque si el señor Rodríguez Zapatero está ahí es por que en usted, señores de la Seguridad Social y de la Seguridad Social y de la Seguridad Social. ¡Gracias!